¡Hola amigos! Hola amigos, mi nombre es Cesar James y quiero mostrarte desde Cancún cómo se comportará la tormenta tropical Z debido a que promete y amenaza golpear el Caribe Mexicano como huracán categoría 1. Compartan este video para que todas las personas se enteren cómo pueden actuar y cómo deben actuar ante la presencia de un fenómeno de esta magnitud. Nos encontramos en Plaza Las Américas que es un lugar muy popular que la gente visita muy frecuentemente. Como pueden ver ya se están instalando las medidas de prevención en las cuales se necesita colocar tablas para que los objetos que salgan volando como proyectiles no lastimen el establecimiento. Ahora estamos camino a la zona hotelera. De hecho ya estamos aquí, estamos viendo al fondo lo que es la zona de antros. Poco a poco la vamos a ir visualizando y bueno vamos a ver cómo está reaccionando la gente, los turistas, qué está pasando por ellos y por lo demás. Aquí en el corazón principal de la zona hotelera podemos ver que aún se conserva la gente con mucha calma, aún podemos ver a personas transitar las calles con mucha naturalidad a pesar de las indicaciones que nos han hecho las autoridades. Recuerden que tenemos hasta las 4 de la tarde, 4 de la tarde para que la gente pueda resguardarse en sus hoteles y en sus casas. Podemos ver cómo todo establecimiento de Cancún se prepara ante la llegada del huracán Z categoría 1. Se mantienen cerradas las playas por el momento debido al fuerte holaje que se pronostica para la tarde noche del día de hoy. Así podemos ver uno de los lugares más emblemáticos de Cancún siendo resguardado bajo tablas. Como bien le mencionamos toda la ciudadanía, las empresas, los restauranteros, los bares están creando este tipo de vallas para que sus negocios o establecimientos no sean afectados por los fuertes vientos del huracán Z. Estamos en Plaza Forum y como pueden ver los trabajadores de la plaza están organizados para crear esta valla de maderas y que puedan guardar todo lo que pueda explotar casi como vidrios, como plantas, como objetos. Es muy importante que se mantengan informados en las fuentes oficiales que estaré dejándoles aquí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!